Revisamos ahora a un problema más de termodinámica y el enunciado dice Determina el volumen específico del refrigerante R134A Y ahí viene el peso molecular, 102 gramos por mol a 1 megapascal y 50 grados centígrados Utilizando la ecuación del gas hidal Cuatro respuestas muy parecidas, no podemos descartar ninguna Las unidades son las esperadas, volumen específico, metros cúbicos por kilogramo También puede ser metros cúbicos por mol Aquí específicamente es metros cúbicos por kilogramo Y también ya nos dice el programa que usamos la ecuación del gas hidal Entonces la voy a escribir por aquí En N ya sabemos que son los moles Esos moles también los puedo calcular como la masa M entre el peso molecular Entonces sería masa del refrigerante y peso molecular del refrigerante Si sustituyo entonces por acá Tenemos esta ecuación Y es preciso hacer ese cambio porque Lo que nos están preguntando es el volumen específico Que no es otra cosa que el volumen dividido en tres amas Entonces si lo tomamos Si de esta ecuación de esta de aquí Despejamos para B sobre M Como digo este B que generalmente se le adiciona este yon Vamos a obtener el reporte entre peso molecular por la presión Y pues lo que resta del problema pues ya nada más es sustituir valores La ecuación de interés Solo voy a dejar ya la ecuación de interés que sería esa Y lo voy a escribir Bueno lo voy a escribir aquí a la izquierda Entonces el volumen específico SRT Triples de molecular por presión Tuvimos valores 8.314 La constante de los gases La temperatura nos dice que es 50.323.15 grados Kelvin Peso molecular ya no nos da el problema 102 Y la presión en pascales Pues nos dice que es 1 por 10 a la 6 Un millón Reviso las unidades antes de Antes de avanzar 8.314 La constante de los gases son metros cúbicos pascales Sobre mol grado Kelvin Y estamos multiplicando por la temperatura Por grados Kelvin Se van a cancelar esas luz Eso es lo que está en el numerador En el denominador está el peso molecular Que serían gramos por mol Eso va a cancelar los moles Y en el denominador está La presión en pascales Que va a cancelar esta acá Y como ven las respuestas son metros cúbicos por kilogramo Entonces voy a hacer esa conversión Y es importante que tendremos que meter el factor de conversión Mil gramos es un kilogramo Y entonces si obtendríamos las unidades de metros cúbicos por kilogramo Entonces aquí hay que multiplicar por mil Hacemos operaciones y vamos a obtener este resultado Y revisamos las respuestas Y pues es la D Gracias por ver el video Gracias por ver el video